Si voy a botarte de mi mente y de volada Hasta una zanja vas a dar de una patada Te deseo lo peor, que te trague la tierra Que me atropelle un camión Si me terapiaste, me encontraste el punto G Te comportaste como lo hace, no sé quién Me tiraste un buen gancho, directo al corazón Y me diste un bajón Ahora sin ti, ahora sin ti podré vivir mi propio mundo Podré expresarme de otra forma ante la gente Seré feliz y divertido, no lo dure Por eso quiero que te largues para siempre Porque a tu lado solo fui el patito fe El que pasaba por alto tus errores Después de amarte, te lo juro, te aborrezco Tus malos tratos me han dejado sin opciones Patito feo, pero bien que te mantengo condenada DJ Ranchero, el DJ oficial de la página norteña sax Para la raza VIP DJ Ranchero, el DJ oficial de la página norteña sax Para la raza VIP Háblame de frente, no me mientas más Aunque no lo digas, pero sé que ya no me amas Tu mirada me lo dice todo Lo tuyo nunca ha sido el disimulado Sé que no estás a gusto y que a mi lado no quieres estar No me lo has dicho, pero sé que es así Sé que a mi lado no eres feliz Como dice el dicho, a fuerza ni los zapatos en Tú tienes ya un pie en la puerta Si quieres marcharte no te voy a detener Como dice el dicho, lo que amas hay que dejarlo ir Sé que sin ti voy a sufrir Pero te amo tanto y no soporto verte infeliz Espero y donde vayas Encuentres lo que no encontraste aquí Y como dice el dicho, mi pura penorpeñada Las mezclas más mamalonas Las escuchas con norteña sax Para la raza VIP Fueron tantas las promesas que yo le hice Fueron tantos los momentos que vivimos felices Siempre le dije lo que por ella yo sentía Y ahora tengo que decirle que hay otra en mi vida No se merece que le diga adiós Lo nuestro ha terminado No se merece que por mi confusión Quiera hacerle a un lado Pero el destino me puso dos amores Y a ninguna quiero perder Me siento tan confundido No se que hacer Tiene la blanca Con tan solo mirarte Con tan solo soñarte Te soy feliz Aunque no me conoces Ni me haces en tu mundo Yo a ti sí Me da terror hablarte Por miedo que me rechaces A mi amor Es que no encuentro como Decir que me has robado el corazón Me derrumbe a tus pies Desde la primera vez De mí no dejo de pensarte Es que no como y duermo Solo pienso en abrazarte Daría mi vida entera O lo que fuera Por besarte Me derrumbe a tus pies Es que esa mirada tuya Me derrites Y si me des Me vuelvo un obsesivo Por querer Reprobarme tu miel Y sigo aquí de eterno Imaginándome en tu piel Me tienes fascinado Por eso estoy aquí de eterno Ese es Ese es Energy voice Energy voice Y pura Vera de un Aga de privado Suba en este mix Chico Pura Sex Para la raza VIP Ya te esperaba Que siempre te soñé Aún sin conocer Siempre te amé Y estás todo sin saber Que existe alguien Que se nos amente Se guardaba para mí Y que el destino hizo magia Caminó a la distancia Bendito día veniste a cambiar mi suerte El amor de mi vida Eres y serás siempre tú La luz de tus ojos me ha dado esperanza Y de un paso firme me llegó el amor El amor de mi vida Contraste entre calma y algo de inquietud Dejando a tus labios El tiempo se blanca En ti puedo ver un mundo de pasión Por fin he encontrado lo que había soñado Mi mundo es perfecto si estoy a tu lado Bendito tu amor Quiero que brindemos por ella Que nunca sepa la pena Que compartimos tú y yo Que nunca sepa la pena Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa el amor que sentimos Por ella Por ella Por ella Déjala y piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor de mi vida Y la muerte se la llevó Vivo solo en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín veo su cara Entro a la casa Y veo su voz Miro su fotografía Y mi corazón se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche veo pasar Y que me dice que en el cielo por siempre Me esperará Y con ganas Y con ganas Y a vida No al cañar La música de saxofón y acordeón Contagia mejor con DJ Ranchero Sé que quieres terminar lo nuestro Sé que has olvidado Sé que has olvidado Que te amo Sé muy bien que no vas a quedarte Y aunque me lastimes Hoy te irás No por Dios no pidas Que lo entiendas No, no trates más De consolarme No me digas Que eso es lo mejor No me pidas Que te diga Adiós No decidas Por mí Que estar sin ti Sé que será mi fin Que nada en este mundo Logrará Que olvide que te amo Todo intento ser en vano No decidas No decidas por mí Que sin tu aliento No sé respirar Que el tiempo Si te va Se detendrá Que no sabré olvidarte Aun sin vida Voy a amarte No decidas por mí Sé que vienes Acompañada Disculpa Disculpa El atrevimiento Al venirme A declarar Que mis ojos Nunca han mirado Un cuerpo A la perfección Como el tuyo Al caminar Yo sé Que estás sorprendida Lo dice Tu mirar Tú sabrás Si me descubres O prefieres Callar Entiendo Perfectamente Que es prohibido Tu amor Es que me gustaste Yo me vengo A arriesgar Cuéntame Por qué estás Piense y piense Si el pecado Cruza por tu mente Dime Si la tentación Es igual O prefieres Mi propuesta Ignorar Se me antoja Abrazarte Muy fuerte Tengo ganas Del cuello Morderte Dime Dime Si tú También Quieres Jugar O me juzgas Como un loco Nomás Cariño Yo sé que a veces Es olvido Recordarte Que te quiero Qué tontería De mí No pienses Que ya no Te estoy Llamando Y tampoco Lo imagines Que he perdido El interés Supieras Supieras Que no hay Alguien En el mundo Que haya enterado Tan profundo Dentro de mi corazón Te amo De la tierra Hasta la luna No quebraré Mi promesa Vivo pa' Hacerte Feliz Me encanta Que me digas Que me quieres Y aun cuando Lo dices Me excita Tu voz Y aun Que haya Amor Se llueve Amor Mil veces Cada noche Siento Como si fuera La primera vez Amor Es obvio Que te amo Chiquita Norteña Saks Pa' la raza VIP Norteña Saks Pa' la raza VIP Esperas de mí Quiero ver Que piensas Tú Me dijiste Ayer Güey Cero Romántico Tienes Que entender No soy Un güey Básico Aunque No te culpo Hay veces En que Ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos Aturrándonos La vida De recuerdos Y esto es Pescadores Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mami No me mires A los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más Una vez más En tus brazos yo me quiero acurrucar En tus brazos yo me quiero acurrucar En tus brazos yo me quiero acurrucar